Estamos hablando de la pena de muerte. ¿Debería volver? ¿Debería instalarse en distintos países? ¿La pena de muerte la más? Vamos a conversar. Ojo que en muchos países todavía existe, ¿ah? Pareciera que suena callado y como retrogrado, pero todavía existe en muchas partes. El tema de la pena de muerte vuelve específicamente por lo que conversamos el otro día, el tema de Gabriel en España. Lo que pasó con la pequeña Sofía acá en Chile. Y tiene distintas voces, distintos matices. Yo creo que es tan válido la gente que la pide como la gente que está en contra. Son opiniones disparas y distintas. Y generalmente va cambiando la opinión en base al crimen que se haya cometido. Cuando el crimen tiende a ser, por lo menos para nosotros en nuestro país, mucho más crudo, mucho más oscuro, la gente tiende a pedir la pena de muerte inmediatamente, a diferencia de que si fuera algo que fuera un poco más distinto. Ahora hay un detalle. Yo creo que el tema de la pena de muerte, para entenderlo bien y conversarlo, hay que ver el ejemplo de otros países. A nosotros nos encanta mirar para el lado, copiar el Transantiago de Colombia, etcétera, etcétera. Veamos lo que pasa en un país grande como Japón. Porque en Japón, y tenemos el titular, ¿no? ¿Me dan el titular? Muy desarrollado. Exactamente. En Japón, esta semana, después de 23 años del atentado, se ejecutarán miembros de la secta que perpetró una masacre con Gazarin en el metro de Tokio. ¿Recuerdan? Esto fue en marzo de 1995. Y no olvidar el atentado del Gazarin. Sí, por favor. Marcó una época. La más, esto es una noticia que está pasando ahora. Exactamente. Ellos han tomado 23 años para decir, vale la pena que ejecutemos a estos 13, perdóname, a estos 20, son 13, 13 integrantes de esta secta que el nombre es verdad suprema, pero en japonés es Aum Chirinkyo. Claro, Aum es por OM. Exacto. O sea, escribe Aum. Ya. Sí. Yo siento que, de alguna manera, a ver, los japoneses tienen leyes mucho más claras. Ellos consideran que un tema tiene que ir a la pena de muerte solamente en el base que haya cometido múltiples asesinatos. O sea, si tú cometes un solo crimen, posiblemente no te van a dar la pena de muerte. Ahora, ellos tienen una forma distinta de hacerla. Conocemos la silla eléctrica, la inyección letal. En el caso de nosotros, se acribillaba a los perpetrados. Lo que hacen los japoneses es colgarnos. O sea, se les va y se les lleva la horca y se les ejecuta frente a todo el mundo. Uf, es súper fuerte, ¿ah? Uno de pronto que no están interesados en ese tipo de cultura. Pero para preguntarte bien, para saber bien de esta información, ¿es proporcional la pena de muerte a lo que ellos hacen o no necesariamente? Exactamente. Mira, por ejemplo, el tema de los integrantes de esta secta. Ellos mataron alrededor de... 13 muertos dejaron en el atentado de Gazarin que ocurrió en el metro en Tokio. 6.300 personas intoxicadas. Pero además, había un antecedente que ellos eran culpables por atentados de 27 muertes más. Entonces, ya tenemos 40 personas muertas. Es distinta la proporción y es distinto el daño que se hizo. No, y además que te anticipa ya que lo van a seguir haciendo al saber que varias veces ya lo hicieron. No hay antecedente. ¿Qué significa eso? Que van a continuar. Hay un ciudadano peruano que se llama Jonathan Nakada que es culpable del año 2015 de asesinar a 6 personas y está esperando actualmente para ser ejecutado. Además, hay una cosa bien especial. Les toca un tiempo de espera sabiendo que van a ser ejecutados y posteriormente cuando se lleva a cabo la ejecución, no es como acá que se tendía a hacer con arma de fuego, allá como los cuelgan, hay una pequeña tortura y una muerte un poco más traumática de lo que se hace con la inyección. Es más parecido un poco a la sigla eléctrica y hay muchos que han vido después del primer golpe eléctrico. Con la inyección letal incluso lo que se busca es como tratar de erradicar el concepto de venganza en la pena capital, porque es como que en realidad necesitan eliminar a este ser humano que solamente va a infundir daño a la población. Entonces, como no vale la pena, porque no se va a reinsertar, no tiene posibilidad de rehabilitación, la pena capital considera que habría que matarlo. Pero siempre todo tiene su deja de que sufra, o sea, me vengo. Pero la inyección letal no, porque la primera inyección te duermes. Y la segunda te hace bueno y la tercera. Ahora, como tú decís, que los cuelguen es casi como un ejemplo público, es como colgarlo en la plaza. Es para que tengáis claro qué es lo que va a pasar si cometes un acto de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? Tenemos cifras de amnistía internacional. 105 países han abolido la pela de muerte. En el 2016, al menos 23 países llevaron a cabo la ejecución, ejecuciones. Dos menos que en el 2015. Perfecto. 3.117 condenados a muerte en 55 países en el 2016. 3.000 personas condenadas a muerte en el mundo. No, a mí me parece poco. De los cuales fueron ejecutados en el 2016, solamente 1.000 personas. 1.000 personas ejecutadas por la pena capital. A mí no me parece poco, no me parece que la pena de muerte esté tan fuera como nosotros la sentimos. Claro, en Chile fue derogada en el 2001, pero sigue estando ahí. En el caso de alguna situación especial, como que mañana en una situación de guerra, algún general que hará dinero, se subleve al poder, se le puede ejecutar, se le puede dar la pena capital. Pero generalmente nosotros no lo usamos. Yo recuerdo que la pidieron para Cupertino Andabur, el asesinato del niño de Sabonano Jones. Y recuerdo que se ha pedido muchas veces más, pero generalmente la autoridad tiene nada en indulto y hace caso omiso a lo que se dice. También yo creo que la pena de muerte es un poco extremo. Claro, lo que pasa es que es una línea editorial país. O sea, que tú tengas la pena capital, la pena de muerte, y de que la reconsideres, habla mucho, digamos, no sé, la parada frente al mundo de tu gobierno, digamos, de cuál es tu carácter religioso, litigante, o sea, claro, hablas cómo está estructurada la forma de tu poder y tu forma de pensamiento y actúas a la gente. Ahora, una cosa es que son las grandes esferas, las personas que deciden, las personas que golpean la mesa y que finalmente son las que legislan. Pero previo a eso, y no menos importante, está la opinión pública, ¿no es cierto? Está el juzgar, el apuntar con el dedo y decir, quiero que maten a ese desgraciado, quiero que... O sea, hay una rabia generalizada y que la gente se manifiesta hoy en día. Se manifiesta hasta el punto de que se legisla, o sea, luego vemos en el Congreso y luego vemos en el gobierno y se escribe, está y se estipula y se concreta. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Existen dos grandes posturas, ¿no es cierto? Una que evidentemente es la pena de muerte cuando ven un caso de Sofía, por ejemplo, que pasó hace un par de meses atrás, un caso tremendo, terrible, que uno no puede creer cómo puede existir semejante persona que cometa tremenda atrocidad. Yo a uno le da una rabia. Yo no soy mamá, no tengo ni sobrino, pero no tiene nada que ver. Es una cosa que te nace desde la humanidad. Pero aún así existe esa rabia que yo la puedo entender desde esa tribuna, ya, empatizar con esa rabia. Hay otras personas que postulan primero que nunca han estado de acuerdo con la pena de muerte, que me parece igual de válido, ¿no? Y que consideran que tiene que haber un castigo, más bien carcelario, un sufrimiento, que lo vivan en vida. Esos son otros grandes postulados. Me gustaría ver la conversación a ver qué piensan ustedes respecto a esas dos cosas. Yo creo que la gente, cuando alguien hace algo negativo, ya sea que es alguien cercano o uno como espectador, como que esperas justicia divina, como que algo suceda para que las cosas se den vueltas y eso lleva también a esperar que la justicia legalmente actúe y haga lo mismo que uno espera, en el fondo que se dé como por ley de causa y efecto, como la ley del karma, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, muchas veces yo creo que si tú vives como protagonista alguna situación en que alguien te hace daño o le hace daño a algún cercano tuyo, o sea, asesinan a alguien, te matan a un pariente, lo más humano, yo creo que es que las personas deseen lo mismo para el otro lado, claro, como la... Como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Y tiene que estar muy elevado, yo creo, como de conciencia y espiritualmente para decir no, yo no le deseo el mal, que esté encerrado nomás y siga sus días, qué sé yo, pero es difícil. En algún punto, yo siento, es una opinión personal, que la pena de muerte es como un regalo a la persona, es como liberarlo, como decirle, ah, bueno, listo, está bien, chao, morite, ya está. Esto es una opinión personal y yo siento que, al menos a mí me pasara, yo quisiera ver sufrir o pagar por eso que hizo. Entonces, no sé, sinceramente si estoy tan acuerdo con la pena de muerte. Lo que pasa es que hay lugares que se aplica y se aplica en distintas formas. Por ejemplo, acá se está peleando para que exista la campaña de la ley Sofía, y pasa lo que pasó a esta niñita, y que la pena de muerte sea para los asesinos o para los violadores. Puede ser. Sí, puede ser, no puede ser. Recordemos que Sakarach pedía castración química porque no podía con su impulso. También, en el caso de los abusadores de niños, guste o no guste, hay una industria asiática que hacen muñecas que representan niños menores de A y muchos de los psicópatas sexuales dicen que le ayuda con su impulso. Entonces, es un tema muy complicado. Yo voy a citar, aunque no me lo crean algo bíblico, pero la pena de muerte más famosa en la historia es la de Jesús, sin duda, y él decía, perdón, no, porque no saben lo que hacen. Yo me parece que llegar a la muerte es un poco extremo. Y si de verdad creen que lo pasen mal y quieren ver venganza, créeme que cualquier violador de niños o homicida o asesino, al minuto de llegar a la cárcel, paga ya. Con la misma moneda. Hay un código entre los delincuentes y los mismos delincuentes no aguantan. Este tipo de galletas es imposible. Se acuerda el problema con la pena de muerte, que ustedes se preguntarán por qué no persistió en el tiempo. Y uno dice, ah, porque nos pusimos más civilizados. No, fíjate que no. En algún momento comenzó a quitarse porque se dieron cuenta de que no es una moda, o sea, no es una forma de disuasión para alguien que va a cometer un crimen o algo. Me refiero, no baja, o sea, que exista en un país la pena de muerte, no se delinque menos. Es lo mismo nomás. O sea, cuando alguien lo va a hacer de manera apasional o por necesidad, como alguien que roba, digamos, y lo pillan y se defiende y termina matando a alguien, etc., etc., sucede de la misma manera. Vale decir, es un extremo que no sirve como solución. O sea, entonces, ¿qué digo con esto? Que, ¿qué es lo que queda entonces? El odio y la venganza, ¿no, mamá? Y, bueno, si eso le sirve a alguien... Porque uno dice, ya, no sirve. No sirve a nivel personal. Esa persona no alcanzó a sufrir. Llegaron y la mataron y no, y nunca va a entender mi dolor. Estamos hablando de un caso, digamos, extremo, ¿no, cierto? Pero hay otras personas que dicen, sí sirve. Sí sirve porque el de al lado va a pensarlo 10 veces para llegar a, como terminó esa persona, muerta. Y eso ya se respondió y no es así. Claro. El de al lado... No es así. Claro, porque no hay nadie que está pensando en hacer esto. Gran parte de los crímenes más terribles nos vienen contando en la vacía. Nadie es el que dice así como, hoy, acaban de matar a alguien y yo justo mañana quería hacer lo mismo. No. Claro. Va a pasar igual. Son como más de la guata, así como que nace y el que quiere matar va a matar igual y no pierde. Uno podría pensar que si en Chile hubiese pena de muerte así legal, a lo mejor haría menos feminicidio. Yo creo que no, a la mano, yo creo que Salfate tiene razón. Siento que, a lo mejor en Japón, cuando tenía el ejemplo, lo van a colgar, chuta. A lo mejor, al ser una pena un poco más dura, podía entender que puede generar cierto miedo, cierto resquemor en la sociedad. Sí, porque hay un simbolismo ahí. Porque el teador, ¿quién? Es como del viejo oeste. Exactamente. Y es como con castigo. Pero en general, no siento que, por lo menos la sociedad o el país que vivo yo, no siento que vive o hace todo en base a la consecuencia que va a tener. Sobre todo en un país donde las consecuencias son pocas. Es que tiene que ver con la cultura también, como decíamos anteriormente. Ahora, está el tema también de que no tiene que ver necesariamente con la pena de muerte, pero que tiene que ver con las formas de castigo permanente o de aislamiento. En donde, a ver, legalmente, años atrás yo le pregunté cuál es la función de la cárcel en términos legislativos. O sea, el orden de las leyes del planeta. ¿Cómo funciona? Dice que tiene dos funciones, que es castigar y corregir. O sea, una es que no se la lleve la, sino que le duela y le pasa algo terrible por lo que hizo. Y lo segundo es que, a partir de eso, pueda tener alguna capacidad de remordimiento para que él entienda que está mal lo que hizo y no lo vuelva a hacer, no solo para evitar la cárcel, sino porque en realidad puede entender que el daño que le provocó a otra persona es algo que, naturalmente, en él debiera surgir como no quiero hacer esto para dañar a otra persona, ¿cachai? Perfecto. Pero en la práctica... Sí, vamos a continuar absolutamente con este tema, un debate mundial, pero luego de esto que Carla nos tiene que comentar. A ver. Sí, porque sale fácil. Qué rico, ya. Continuamos la madre. Continuamos, ¿no? Sí, pues. Oye, ¿quieren saber cómo está el mapa repartido a nivel mundial respecto a la pena de muerte? Excelente. Porque, aunque no me crean, son 58 los países que aplican la pena de muerte aún a civiles. ¿Están entendidos que Estados Unidos de los 50 ha estado 30? ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. 30. 30 permiten la pena de muerte. Exactamente, sí. Mira, ahí tenemos el mapa. A ver. El color azul abolía, o sea, afuera. Bien. El color celeste vigente solo en situaciones excepcionales. Bien. El color morado, como por ejemplo en nuestro país. El color morado está en el código penal, pero dejó de ser aplicada. Y el color amarillo está en el código penal y aún se aplica. Ojo que el amarillo no es poco, ¿eh? Es bastante. Es arte. Más de lo que tú pensás. Viéndolo así desde acá. Lo que te decía antes, hubo mil ejecuciones en el año 2016 por pena de muerte. Sí, Guadalajara, porque es parte de Estados Unidos, po. Es basado. Sí. Y también te podía hacer una idea viendo el mapa de cómo son las sociedades de cada uno de esos países. ¿Te das cuenta? Tiro los canadienses. Lama. Azul. Irán. Pero en estos países la pena de muerte se aplica por casos graves o hay países en los que por cualquier cosa hay pena de muerte. ¿Te lo digo por qué? Porque tengo... Ah, en Filipina es así. Eso, tengo un amigo que una vez hizo una escala en Malasia y dice que cuando aterrizó el avión, esto fue hace años, dijeron, si hay personas que traen algún tipo de droga, tienen que confesar ahora o si no, aquí hay pena de muerte por cortar droga. Sí, bueno, yo tengo un conocido que estuvo preso allá. Yo tengo un amigo que estuvo... ¿Te llevaban? Yo tengo un conocido que estuvo preso allá por una situación parecida. En realidad, él trató, no llevaba nada, sino que trató de preguntarle a un tipo en la calle donde podía conseguir algo. Este tipo era un policía encubierto y, perdóname, la vuelta para que volviera a Chile y a nivel de contactos para traerlo de vuelta fue del terror. Lo querían dejar adentro. Y escuchaba en la noche cómo le daban a todos los otros que estaban en la misma, en la otra celda lloraba. Terrible. Yo creo que es distinto. Por ejemplo, decían, estuve leyendo hoy día que en China es un poco más abusivo. Es casi, claro, es como de repente, oye, no es que mataba a 15 personas, deberíamos, no, sino que de repente ellos son mucho más ejemplificadores en su forma social. Entonces, no es que yo lo piense, pero es una pregunta que es válida entonces de hacerse. Entonces, ¿genera conciencia realmente o no? Yo a nivel personal yo creo que no. Yo siento que lo que busca la gente es que haya un castigo ejemplificador, más allá de generar una conciencia. Porque lo que tú querés ver es ojo por ojo. Nadie quiere decir, ah, con esto está súper bien, sí, oh, ejemplificamos con esto. No, yo creo que acá es tan frío como eso. Y a mí no me parece que vaya así. Lo que pasó en España, lo que hablamos el otro día de Gabriel, es con la madrastra. Mucha gente pidiendo, bueno, párrala, pedazo. Se juntaron firmas para eso. Yo sí, si me preguntáis, yo creo que hay gente que estaría de acuerdo que hagamos apellereo público en la plaza de armas. O sea, yo siento que ese no es el camino. Bueno, estamos viviendo en un mundo que está cada vez más violento. Creo que más violencia no va a solucionar esto, de echarle un poco más de parafina al fuego. Dicen que acá hay un problema, que yo encuentro que debería ser el tema de discusión central. Y es que cuando tú tienes instalada la pena de muerte, es un distractor muy fuerte para entender cómo llegamos al punto de que alguien... Porque aquí la pregunta es la siguiente. Una persona va y mató a todos los niños de un jardín infantil. Desgraciado, de mierda, infeliz, matémoslo. Aquí falta otra pregunta. ¿Qué pasa o qué hizo que una persona se metiera en un jardín infantil a matar a los niños? Entonces, la pena de muerte soluciona porque no pregunta. Es como... Ojo por ojo, venganza. Es de vaquero, es de pistolero, es de cuatrero. Pero en realidad, lo que debería hacerse es entender de qué hacemos para que una persona, como tú y yo, que comí caga y lo que sea, no haya seguido un camino tal que lo llevó a hacer esto. A menos que tenga una enfermedad mental o que tenga una crianza basada en una ignorancia horrorosa. Conversaba con mi padre antes de ir al programa y hablaba con el tema de la debería de muerte y me recordó un caso que pasó acá en Chile, que es el de Cerón Pardo. Ah, que es un tipo que fue llevado a la cárcel por homicidio. Se le descubrió que tenía un problema en el lóbulo, así como el gen de la maldad. Se le decidió operar, se le hizo toda una lobotomía, bla, 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 bla. Se recuperó, al año se le dio de alta. Dijeron, sabéis que está bien, dejémoslo salir el domingo en la tarde. ¿Para qué? Para ver cómo... Y el otro más vivo. Salió, creo que salió, y la persona que estaba al frente vino a un jardín y lo mató. No. Entonces, hay gente que pareciera que no puede participar de una sociedad. Que es lo que decimos, que vienen malos de fábrica. Ya, pero hay otro caso, citando un emblemático caso chileno, el del chacal de Nahualtoro. Exacto. Estamos hablando, mira, estamos hablando de un hombre, de campo, un hombre privado de escuela. Así, huérfano de educación. Increíble. Y que él agarra un hacha y mata a su hijo o su esposa. Terrible, a hacha, pobo. Y de repente lo toman preso y ahí está el juicio que dura todo esto. Creo que fueron como dos años, dos o tres años. Y a él lo empiezan a educar, como está tiempo ahí, le enseñan a leer, que no sabía escribir. Y el hombre como que por primera vez sabe contar las palabras y él explica de que él lo que pensaba que hizo algo bueno. Porque tenía tanta pena su señora y su hijo, estaban tan muertos de hambre y tanto era lo que sufrían a diario, que él compasivamente lo que hizo fue matarlo para que no sufrieran y ya le iba a pechugar nomás. Y después, te he equivocado, ciertamente. Pero luego cuando terminan, y finalmente lo fusilan y lo matan, él dice, hay algo que no entiendo. Yo era una persona ignorante, me doy cuenta de mi error. Pero ustedes me educaron para yo entender mi error y para entender que ahora me van a matar. ¿Por qué? Bueno, ahí tenéis las contradicciones, los errores de qué queremos, qué queremos con esto. Y es súper raro porque alguien que no se propusieron rehabilitar, como hoy día lo escucháis tanto en las cárceles, lo rehabilitaron. Y cuando se hubieron rehabilitado no fueron capaces de decir, probémoslo, saquémoslo, veamos lo que pasa. Yo, eso es lo que me parece a mí. Queridos compañeros, tengo que contarles que hemos hecho una encuesta a través de Twitter. La vamos a pasar a revisar a continuación, a ver qué es lo que, de qué manera se manifiesta la gente. Tere, a ver si me ayudas con el... Dice, ¿qué opinas de la pena de muerte? Comenta con VirusAS. El 36% de las personas está en contra y el 56% está a favor. O sea, lo que pasa es que yo siento que la pena de muerte es un tema que congrega más para otro lado. Es súper especial porque si tú preguntás y mucha gente te puede decir que está en contra del aborto, pero está a favor de la pena de muerte. Y es un poco parecido. Claro. Entonces, hay cierta... La pena de muerte genera como otro tipo de sensación en las personas. Yo creo que la gente busca mucho más justicia. ¿Qué pareció el aborto? No, porque la gente que se hace llamar pro-vida y que está en contra del aborto, porque está a favor de la vida, uno puede estar a favor de que mate una vida porque cometió cualquier crimen, etc. No va de la mano, siento yo. Cierto que todo es pro-vida y es pro-vida para todos. Ya, pero es que aquí también hay una cosa bastante absurda porque los países en donde tiene instalada la pena de muerte, está prohibido, como en la gran mayoría, sino en realidad todos, que el suicidio en el fondo. O lo que quiero decir, la eutanasia. O sea, yo no puedo pedir mi muerte. Claro. O sea, es raro. Es como que... El mensaje que están dando es de que hay un poder, que esto, o sea, constitucionalmente, porque ustedes lo entiendan, es así, que hay un compromiso social, un contrato social, en donde yo vivo en este país y él está obligado a protegerme. Entre otras cosas, por eso me obliga a ponerme en un trono de seguridad. Y que si yo no quiero, pues también ha pasado una multa. A ver si me no soy juega mía, no, multa. Sin embargo, yo no puedo pedir mi muerte, pero estoy hablando de países civiles como Estados Unidos, pero ellos sí pueden decidir cuándo, ellos me pueden exterminar o no. Tiene que ver con un asunto que a quién, porque estoy ya filosofando, a quién le pertenece la vida. Parece que le pertenece al sistema estatal que gobierna su agrupación de la ciudadanía. Y ahí la cuestión se pone complicada porque en realidad la cuestión se vuelve como una meba moral. Y claro, eso es que es un tema muy moral, porque en el fondo te llega al cuestionamiento de hasta dónde la vida ante todo. Si es siempre así, la vida primero y punto, o si hay justificaciones y matices, los que tú digas, bueno, a veces la vida no está ante todo porque primero está la moral y las buenas costumbres, y que no se porta de acuerdo a la altura socialmente, no sé, con un psicópata, un asesino, a él vale la pena quitarle la vida. Entonces es un tema demasiado de la moral. Ahora, también puede ser generacional. Yo tengo 36 años, hace 33 años fue el último ejecutamiento en nuestro país de pena de muerte, por los psicópatas de Iña, se agregó Top Collins. Entonces, a lo mejor también puede ir de la mano en las generaciones. Yo siento que la gente más antigua, mayor, piensa que es mucho mejor la pena de muerte, diferencia de la gente más joven. También, yo siento que hay una cosa de generacional, ahí hay un discurso generacional que tenemos que tener. Acá hay otra cosa, y aquí yo, no voy a decir que justifico, pero aquí yo entiendo perfectamente a la gente que está votando. La gente está enojada, está frustrada, está completamente enrabiada por todo lo que le ha hecho, el Estado, la delincuencia, los estafadores, los ladrones de cuello y corbata. Entonces, ya lo único que busca la gente, digamos, es sacar un tubo de escape, digamos, y si es que alguien hay que matarlo, porque un hueón desgraciado o menos, feliz. Está bueno el debate, está buena la conversación, vamos a continuar nosotros, además vamos a mostrar el resultado de la encuesta, que va a agregar algo al tema de la pena de muerte. De propósito de opinar, veamos los resultados de la encuesta que hicimos a través de las redes sociales en Twitter. Ahí está la gente y el resultado final entonces con un 35% en contra y la mayoría con un 65% estaría a favor de que se legisle la pena de muerte en nuestro país, nuevamente. A lo mejor hay que discutirlo.